De la parte de Marto, lógicamente por la torre que ellos traen, que es el 49 de Alberto Líbano. Este jugador tiene mucho que aportar, si le acompaña un poco la condición física, es que claro, no tenemos más referencias al respecto. El balón en el rebote lo coge Proper, se lo ha pasado a Xavier, lo está moviendo Iván Pérez. Iván Pérez en estos momentos otra vez a Samu Ortiz, Samu Ortiz en estos momentos a Alex Proper. Vaya por Dios, hemos fallado en un tiro a canasta que podía haberlo pasado. Bien, Samu Ortiz acaba de entrar a canasta y acaba de hacer los dos primeros puntos para el linense. Iván Pérez está sometiendo una presión terrible al base del Martos, y en estos momentos el Martos intenta a su vivo que lanza un tiro y se sale. Con lo cual Proper coge el balón y lo dirige él mismo. Pienso que tenía que apoyarse un poco más los compañeros, pero en fin, vamos a ver, vamos a ver. Jackson está corriendo la zona, a ver si le sirven balones, a ver si le sirven balones, a ver si le sirven a Jackson. Jackson está corriendo la zona, a ver si le sirven balones, a ver si le sirven balones, a ver si le sirven balones, a ver si le sirven balones. Ha habido un cambio Ha salido Jackson y entra en su lugar Roy García Que ha sido el que ha cogido el rebote Iván Torres Hemos agatado 24 segundos De la posesión de balón Me parece que alguien tiene que decirlo No podemos caer en los terrores de bulto Que caímos la vez anterior Pero claro El técnico tiene que tener un apoyo Del personal que tiene Que tiene En el banquillo Que es el apoyo que él debe de contar Un rebote donde ha caído el 49 Y le pitan Personal favorable al equipo de Martos Saca Julio Barranco Ahora mismo Raúl se ha encargado de curir al 49 Raúl es nuestro jugador Este ponero también Que tiene un Bueno Balón favorable nuevamente a Martos A cargo sea Iván Torres Ha sido el que lo ha mandado afuera Bien El pivo está muy bien cubierto por parte de Martos Con lo cual le estamos haciendo difícil la cosa Doble por parte del equipo de Martos A cargo de Jesús García Saca de banda Samu Ortiz Y lo está dubiendo Iván Torres Iván Torres Al centro de la zona Ha pitado doble por parte de Alex Propel Si ha sido doble Ha sido doble En este momento Sube el equipo de Martos El balón a cargo de Jesús García Y el balón sale afuera Pero vamos Que si el pivo de Martos Ha podido cajar de cogerse el balón Puede coger lo que quiera Porque no tenía posición Sin embargo domina muy bien la altura Bien Bueno Vuelve Alex Propel Samu Ortiz lanza Y Bien Bien Está pidiendo Propel Que se le mande el interior Pero Raúl García No es capaz de luchar contra el pivo Ya está visto De que Es un hombre con muchos recursos Que ha ganado muy bien la posición Y le ha ganado la partida A Raúl El 49 de Marto Que se me habla Es que Alberto Líbana Muy bien Samu Ortiz va para canasta En escapada Ay Bien Slavis recoge el balón Se juega el triple Y lo enchufa Triple de Slavis Sube el balón el equipo de Martos Nos volvemos a bloquear bien Estamos jugando con un poquito De más intensidad Que la vez anterior Y ellos Luchan por un rebote Que lo coge Lucha por el balón Samu Ortiz Y Va que decir El árbitro El árbitro nos indica Saque de banda A cargo del equipo de Martos Sí Saque de banda A cargo del equipo de Martos Bueno pues Vamos a ver Lógicamente Este equipo La primera impresión que da Que es algo inferior Al equipo de Vélez Que vino la vez anterior Nuestro pivo Este ponero Tiene dos metros uno Al lado del 49 de Martos Pues se ve Si lo observáis Más o menos la gente Que hemos estado Más observado Y este hombre Puede estar Los dos cinco Perfectamente Además Aunque es veterano Tiene muchos recursos Pero lo están aguantando bien Para que no entre en zona Bien, 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 bien Personal Dos más uno De Alex Proper A cargo del Del 53 De Vale Vale A cargo de Vamos a ver Va a lanzar La primera personal El jugador Americano De la línea Proper Clava la primera personal Vamos a ver La segunda Cómo está Pues también También Estupendo Yo Proper A la verdad Es que hasta lo así Pero sigo pensando De que tenemos que Rotar más el balón Sigo pensando Que tenemos que Rotar más el balón Me parece que ha pintado Personal del 49 De Ubeda Sí Contra Nuestro jugador Proper Saca Iván Torres El base nuestro Y me parece Que no sacará San Murti Pero antes Antes Hombre No espera Que cubran Bueno Ya el árbitro Una vez más Me parece que Que lo que intenta Lo que intenta Es algo Que no le veo sentido Bien 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 No, 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 no No puede ser así Porque en primero Iván Torres Un pequeño que debajo Y no puede ver el balón Con las dos torres Que tenía delante Ahora mismo Acaba de hacer Una persona Totalmente absurda Iván Torres Va a sacar El equipo De Martos Sale el 33 Y le van a dar Un descanso Al 49 De ellos Porque claramente Se ve que es un jugador Que aunque es muy bueno Pero se ve que es veterano Este jugador El 33 Se ve que es un hombre Todo corazón Pero a mi modesto Entender Quizá tenga un poco De sobrepeso Bien Bien Acaba de clavar Un triple El Sergio Melero De Úbeda Que se podía Vamos Pero claro Clavó el triple Pero que no estaba Bien defendido Bien 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 Slavis Slavis muy bien Proper nuevamente Nuevamente Todos los balones Pasan por nuestro jugador Pienso que Acaba de hacer Doble Proper Porque Estigo entendiendo Proper tenía que jugar Mal con el resto De sus compañeros Aunque vamos ganando Pero el baloncesto Es un deporte de grupo Y que coste Que el jugador Técnicamente Muy super dotado Y con un nivel Muy alto Pero lógicamente Cuando el contrario Se da cuenta Que recae mucho Se le hace un pressing Flotante Y su rendimiento Baja bastante Un pressing Flotante Sin estar encima De él Pero se le cubre Por zona Y ella Rinde bastante Muy bien Samu Ortiz Acaba de robar Un balón de oro Muy bien Dos puntos más A cargo de Prope En un balón robado Por Samu Ortiz Que se lo ha servido De lujo Acaba de salir Lógicamente Ha parado el partido Para evitar Que fuese una canasta Pero vamos Parece ser Que por la indicación Que ha dicho O yo creo Haber entendido Que le ha dicho A la mesa Ha sido intencionada Pero me parece Que no No se puede poner El listón tan alto Muy bien Thompson Thompson Acaba de meter Una canasta De lujo De poder Y como auténtico Pivo Luchando ahí abajo Como debe de hacerle Un pivo Bien 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 El 33 De Ubeda Acaba de meter Y han pitado El 33 Sí Un 2 más 1 Ah no No ha pitado 2 más 1 Que la verdad Estos chavales jóvenes Las especificaciones Que le hacen a la mesa Si lo estoy observando Como yo No Sí Sí ha pitado 2 más 1 Efectivamente La verdad Que el entrenador De Martos Está haciendo Unas rotaciones Muy continuas Porque este equipo Físicamente Se ve que tiene Unas limitaciones Incluso curiosamente Pone a pequeño A marcar a los grandes Para que le sigan Con intensidad Pero en el momento Que le ganen la zona La partida La llevamos Acaba de haber un cambio Ha salido Javi Pérez Y también ha salido Esbasi El jugador lituano Un rebote Con total autoridad Por parte de Alex Prope Vaya Thompson Thompson podía haber Pero vamos No pasa nada Thompson Queda mucho partido Hombre Queda mucho partido No vale cabrearse Porque la jugada Está bien servida Y el que le pasa Eso es al que Está jugando Bueno Carlos Sale este jugador El once Que para mí Es un buen jugador Y mejor lanzador Lo que pasa Que como podéis ver Se ve que este es un tío Que es todo amor al baloncesto Aunque su conducción física No le va a acompañar Por lo que He podido observar En el calentamiento Pero se ve que es un buen jugador Y vamos a verlo ahora mismo Muy bien Carlos Pérez Sube el balón En estos momentos Se lo da A nuestro alero lituano Si está habiendo Movimiento en zona Hay muy buenas rotaciones Muy bien Carlos Pérez El balón sale fuera Porque ha pegado Ha pegado en el borde del aro Y ha rebotado Por detrás del tablero Sube el balón El once de Martos Ahora mismo Estamos jugando En zona 2-1-2 Estamos jugando En zona 2-1-2 Y sin embargo Cuando se acercan Jugadores determinantes Hacen como una especie De una especie De pressing A solamente A mediocampo Bueno Hay un jugador Que quiere entrar Como sea Y no lo deja Thompson Y acaba de mandar El balón Directamente fuera Ahí no tenías espacio Por mucho que lo intentes No lo vas a hacer Porque es que Lógicamente Ni tienen nivel Para rectificar en el aire Ni nada Bueno Sube el balón Proper Personal Del número 32 A Proper Nuevamente Nuevamente mete Otro punto Más proper El tanteo Va favorable Al equipo Linense 14-5 La verdad La verdad que el jugador Que sube el balón El 13 de Úbeda Se ve un buen jugador Y con muchos recursos Pero Si estoy viendo El partido conmigo Daréis cuenta De que Se ve que ha tenido Que jugar en superior categoría Pero físicamente Las condiciones No le acompañan ¡Ay! Bueno Johnson No te preocupes No te preocupes Que ya entrarán La verdad que Todos han sido Más afortunados Porque pone mucho empeño Menudo gorro Ha puesto el amigo Tonso Menudo gorro No sabe ni por donde Le ha venido Bien Bueno Ataca el equipo De Úbeda Y entra hasta la cocina Lo coge el jugador Lituano Lo pasa su compañero Propel Que ha pitado No sé que ha pitado Pero vamos Bueno Vamos a seguir Que el partido Va ligeramente cómodo 15-5 10 puntos arriba Es que Esta categoría Es totalmente desconocida No podemos decir Lo que está pasando Ni lo que deja de pasar Lo que sí me temo Que este equipo En la segunda parte El equipo De Marto Le va a pasar factura A la condición física Y tiene muchos recursos Balón fue a probar El equipo de Marto Le acaba de mandar Fuera Carlos Pérez Bueno Carlos Pérez Es un jugador Que le mete Mucha intensidad Al equipo Y hace que se sienta Muy incómodo Al contrario El 33 De Úbeda La pasa Al 13 El 13 En este momento Eh Lanza un triple Que ni la llega a tocar Y acaba de hacer Dos personales Los tiestos Vale Bueno Contraataque Pero está ahora mismo Nuestra doctor Recubriendo la zona Perfectamente Sí Bien Bien Carlos Pérez Está intentaculizado El base Pero Lógicamente Balón favorable El equipo de Marto Se va a producir Un cambio Sale El número 13 Sergio Melero Y se sienta El 8 El 8 El 8 Que es José David Jiménez Ya he dicho yo Que en este equipo Iba a hacer muchas rotaciones Proper acaba de coger El balón Personal del número 13 Ah no Le ha pintado doble Al equipo linense No lo he visto Pero El colegiado Lo ha considerado así Me parece que Que si empieza a pintar Estas cosas Pones el listón muy alto Y te va a hacer muy difícil Mantenerlo Acaba de mandar Directamente El equipo de V Afuera El balón Se le pasa Proper Lo saca Carlos Pérez Carlos Pérez Lo sube Proper 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 En este momento Johnson Cruza la zona Sale fuera Hace un bloqueo Nuevamente El balón Se lo pasa A Carlos Pérez Y acaba 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 de meter Dos puntitos Carlos Pérez Personal de Carlos Pérez Ha pitado Pero en fin Ellos mandan Intento aguantar Un poquito Mi manera De ver el baloncesto Pero de verdad De verdad De verdad Cada vez estoy convencido Que en general Y en casi todos los deportes El nivel del arbitraje Deja bastante que desear El nivel del arbitraje Muy cortito No es que perjudiquen A uno ni a otro Es que es cortito El nivel de arbitraje Muy bien Ha sacado Sienta Lele Torres Sale Y sienta Al once Porque ya lo dije yo El once Pepe Cuesta Físicamente Este hombre Se ve que Que en la última jugada Le ha costado trabajo Bajar a defender Aquí Daya Estamos empezando Despistando Y no tenemos por qué hacerlo Pero vamos Vamos bien Vamos bien Tienes que cortar tú Tienes que cortar tú Es ¿Cómo se llama? Slavi El pibolito No tiene que cortar La verdad que cada vez Que el equipo Dube Intentrar Acabe de finalizar El primer cuarto Con un tanteo 17-6 Favorable al equipo Linense Bueno empezamos El segundo cuarto Seguimos manteniendo El cinco inicial Nuestro Ha habido un pequeño cambio Que lo vamos a referir El cambio ha sido Que ha salido El once linense Que Oscar Gómez Y Y Se ha sentado Javi Pérez Y por parte del equipo De Marton Mantiene el mismo cinco inicial Pero vamos Este equipo Vamos Ya La línea No debe Tener Tiempo Problemas Para Para conseguir Que este equipo Se vaya Con una derrota Consolidada Bien Muy bien Bien El segundo rebote Mete la canasta Thompson Muy bien Bien Canasta De Savis Nuestro jugador Lituano Que con toda elegancia Deja una bandeja Para no comprometerse Con la chorrada De los mates El mate Está bien Cuando un partido Pero lógicamente Como está la línea Tiene que amarrarse Bastante Aunque vayamos ganando Ya de De quince puntos El rebote Favorable A Thompson Thompson Lo sube el balón El jugador Lituano Bien Proper Tiene el balón Empieza a moverlo Crea condiciones Bien Dos puntos A cargo De Thompson Nuevamente La verdad Es que a un jugador No le puede dejar Toda esa distancia Por parte del De marto Le ha dejado tirar A Thompson Que aparte Ese más alto Inicia Molestaban E intimidarlo Pues hasta muy cómodo Y ha habido la suerte De que le ha metido Dos puntitos más Con lo cual Llevamos ya En este segundo tiempo Llevamos un buen parcial Vuelve a salir El jugador más alto Y más determinante De equipo de Úbeda Que es el cuarenta y nueve Que es Alberto Lievana Bien Ahí es Hemos dormido Los laureles Con ese rebote Y lo ha metido El treinta y tres Pero vamos Está para eso Tampoco tenemos Que ser tan fatigas Tenemos que intentar Bueno Cambio Sale el cuarenta y nueve Y en su lugar Se sienta el catorce Vamos a ver La verdad Que los cambios De este equipo Me desconcierta Porque No el catorce No Se ha sentado El cincuenta y cinco Un jugador mínimamente alto Pero este jugador Es la Bueno Sube el balón El equipo de Úbeda El catorce Muy bien Carlos Pérez Carlos Pérez Carlos Pérez Va a personar Sobre Carlos Pérez Bueno Carlos Pérez Le va a lanzar Su primera personal Que la mete Tranquilamente Y vamos Con la segunda Muy bien La verdad El tanteo de Úbeda Es un poquito requítico En este segundo cuarto Nueve puntos Mucho me temo Que Que no Que no Que no van a hacer Mucho más Muy bien Vaya jugada Accidentada En el cuarto Tenía que haber entrado Pero vamos También ellos tienen suerte De tener suerte Aunque valga la redundancia Vaya Muy bien Acaba de meter una canasta Que se ha hecho el dueño del aro El 49 de Úbeda Cancón es un jugador Con mucho fuello Pero técnicamente Es una maravilla Gana la posición Y cubre muy bien Los espacios Bien 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 Está ahora Carlos Pérez Moviéndose Ha salido Acos El base Húngaro Acos Va a intentar Bueno Le ha dado un descanso Al Eproper Sí Y Atón Solo cubre el 49 Bueno Ha pitado paso De nuestro jugador Acos De embargo Carlos Pérez Comerá limpiamente De una distancia Poco normal Un triple Que no ha sido válido Pero gusta ver Entre estas canastas Sube el balón El equipo de Úbeda Concretamente Lele Torres Lo está cubriendo Acos Acos Un buen defensor Y lanza el balón Nuevamente Rebotea muy bien El 49 de Úbeda Y acaba de hacer En este segundo cuarto Segundo cuarto Acaba de hacer cuatro puntos Y la verdad es que La verdad es que sí Que sí Acaba de lanzar el lituano Un balón Que vuelve a coger el rebote El 49 de Úbeda Muy bien Acos Acaba de coger un rebote De lujo Bien Slavia Acaba de machacar De manera suave A cargo de De Thompson El jugador De El americano Linense Buen servicios Ha dejado de subir El balón Vaya por Dios Muy bien Canasta Del 9 Linense Que es el lituano Bien Sube el balón Úbeda Estamos al mismo 29-12 Bien El 33 Carlos Pérez Coge el balón El balón favorable Al equipo de Úbeda La verdad es cierto Que lo que me comentaban Que en esta categoría Hay muchos desniveles Porque lógicamente No es lo mismo estar cerca de Málaga Con un Unicaja Que estar en Úbeda Donde el baloncesto Siempre ha sido una tradición Pero nunca ha habido Equipos determinantes A nivel de Andalucía Yo me acuerdo Del Óptica Montaño De De otro Que también De Como era El El V La baloncesto En fin Pero que son equipos Que nunca han sido Gran cosas Bueno Acaba de meter El 49 de ellos Que es Alberto Y entonces Vamos a ver Hay que intentar Macar a este hombre Acol Está de director de orquesta A mí personalmente Me encanta este jugador El Carlos Pérez Lo lanza ahí Vuelve a cogerlo Y vuelve Vuelve a pedir el balón El 49 de Úbeda Que es el famoso Pivo este Personal de Carlos Pérez Sí Carlos Pérez Acaba de ser personal Era necesaria Pero tenía Pero Pero es personal Se va a producir Un cambio En el equipo Betense De Martos Sale Por parte Liena se acaba De sentarse Thompson Y ha salido En su lugar La cosa Alex la cosa La cosa Es el otro jugador Que tenemos Húngaro La cosa Es un jugador Que puede tener También sobre los dos metros Lo que pasa Es que si es cierto Que el 49 Marca una diferencia De altura Que lo está Haciendo prevalecer Igual En envergadura Es mucho más Tiene mucha más Envergadura A con la cosa Que es mucho más doble Más fuerte Más doble Más fuerte Y lógicamente En el cuerpo a cuerpo Lleva a desganar El de jugador Linense Bueno Y es que El jugador linense Aunque sea Húngaro Está preparado Para salir Sergio Pelero Ya vea Quien decide Sentar El entrenador De Martos ¿Cómo estás tú? Bueno En estos momentos La cosa Tiene que ser de Mopa Porque nuestro Mopa Por lo visto No estaba Muy en onda Pero no pasa nada También es cierto Que son muchachos Que colaboran Sin ningún tipo De obligación Jesús Devuelve La toalla Al banquillo La toalla La toalla De la línea El banquillo El 14 Lanza Y mete La primera Persona Limpia Que es David Melero Muy bien Segunda Persona La verdad La verdad que con la entrada Del cuarentino Nos ha hecho un descocido De nueve puntos Y lo hemos notado Ha levantado un poquito La da un poquito De gas El equipo de V En este caso Acos Está ahí Lanza el balón A Carlos Pérez Carlos Pérez Lo decide Lanza Muy bien Dos más unos Dos más unos A cargo De 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 Oscar Gómez Vamos 15 puntos Arriba Va a lanzar Oscar Gómez La personal Del dos más uno Vamos a ver Que nos dicen Bueno Triple Del 13 De V Y en contraataque Vuelve a hacer Nuestro Nuestro alero Lituano Un buen descocido Porque Lógica Y ha sido inteligente Porque hubiese Si no llega Si no llega A tener la actitud Que tiene La canasta Hubiese entrado Vuelve a tirar El 49 Falla este tiro Lo poquito Que ha fallado En este segundo Cuarto Quedan tres minutos Veintiocho segundos Y el marcador En estos momentos Treinta y diecinueve Catorce puntos Arriba la línea Carlos Pérez Se sienta Y ha salido En su lugar David Torres Bueno 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 Vamos a ver Muy bien Por parte Del 49 Ahora si está Haciendo daño Debajo de la zona Este jugador Está haciendo mucho daño Tendría que salir Thompson Johnson Lanza Acos Bueno Rebote Rebote Y lo coge La caixa La caixa Acos Acos Personal del 13 Que la va a lanzar Acos Tendría que ir A la caixa Ha pitado personal por parte de David García, y va a lanzar los tiros el 32 del equipo de Martos. El equipo de Martos, la verdad que en este segundo cuarto nos ha recortado 8 puntos, y no podemos dominos los laureles, porque un partido se promete fácil, pero, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro. La primera... Oscar Pérez se sienta y sale el pibón nuestro, García. Gracias. 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 García. A con lanzar el balón, sale fuera prácticamente, ha tenido mala suerte. Bien, bien, vamos, vamos, vamos. Vale. Vale. Ha pitado personal, no sé de quién. Ten... Aquí tiene. Muy bien. No. Vamos. Vamos. Y hace un paulo, ya está. Está. Vamos. 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 nuevamente es la vía el pivo el alero lituano acaba de hacer un triple de vértigo o sea que vamos que le va a decir si quieres me marca pero yo doy dos pasos para atrás la clavo donde me da la gana que es lo que ha hecho prácticamente bien sube el base nuestro bien con dos puntos más a cargo del lituano es la vista personal a cargo del jugador número perdón pero el que le está hablando la vista ya falla personal del número 15 que es julio barranco no Gracias. Bueno, los animadores hacen su trabajo y la cosa pues va relativamente bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ha habido cambio en el equipo de Úbeda. Se vuelve a aceptar el 49, que es muy de 32. Salen, vamos a ver. Sale Fran Cortés, sale Julio Barranco, sale Sergio Melero. Está intentando regrupir el 33 de ellos, que es Juan Serrano. Primera personal, el primer tiro de personal, nada más que empezar. Lo está lanzando Raúl García, que va a meter la primera. Y van a rebote a cosí. Vale, metió la segunda Raúl García. Bien. Bien. Sube el balón uno de los altos del equipo de Úbeda. Y intenta el 2, que es Jesús García. Lanzar y acaba de meter en una posición in extremis dos puntitos que le van a saber a Gloria. Muy bien. Xavi, el alapivo húngaro, acaba de meter en una canasta que le sirve a ellos para que no se confíen. Sin embargo, el 32 de Úbeda responde con una canasta de vértigo. Lamento no saber su nombre, porque él tiene puesto en la camisa el 32, pero aquí no reza como tal. Vaya, vaya gorro que le ha puesto. Mueve otra vez con mucha intensidad el balón. Bien. Acos acaba de meter dos puntitos más, 43-29. Y estamos a 10 segundos desde que finalice el segundo cuarto. Personal. Personal. Dos puntitos. Ahí no hacía falta hacerlo, hombre. No tenía nada que hacer con este con el jugador. Este que te lleva en envergadura, en peso y en todo. Y ha facilitado que se despegue un poco más el equipo linense. En estos momentos faltan tres segundos, 50 y un centésima. Y va a lanzar Slavie. Que mete su primera personal. Bien. Y mete su segunda persona. Bueno, finaliza el segundo cuarto. Ahora están los 15 minutos de descanso. Salen los animadores. Y que son de una academia de aquí de la línea. Y todo bien. Vale, pues seguimos viendo. Bueno, nuevamente con ustedes para ver el tercer y cuarto cuarto de baloncesto. Lo que dirían algunos la segunda parte. Bien. En principio yo lo que quería comentar es que el grupo de animadores pertenece a la Academia Koala Danzi. Que han estado animando aquí en el descanso del partido. Y ya el balón se pone en juego a cargo del equipo de Martos. Sergio Melero se lo ha pasado a Jesús García. Jesús García lo va a pasar al 49. 49 está marcado por Raúl García. Y dos más uno a cargo del 13 de ellos. La verdad es que antes hasta la cocina se le ha hecho una personal parecida imposible. Lógicamente ellos están aquí para jugar y meter puntos también. Os diré que los anotadores son Joey Proper 6, Aro Lacosa 13, Mario El Lituano 13 puntos, Oscar Gómez Tanza Muertiz 2, Alec Jackson 6 y Raúl García 1. Bien. El balón lo pone en juego. Bien. El 2. Proper. Muy bien. Está cerrando muy bien la defensa del equipo olinense. Está cerrando muy bien la defensa. Ha cogido Johnson, que se lo sirve. Ha salido a Muertiz que automáticamente vuelve para atrás. No. Samu, tú sabes que tú por mí eres un poquito especial, que te he visto patalear aquí cuando todavía ni botabas el balón. Pero entiendo que el jugador que tira tiene que ir a buscar el rebote. Lo siento, pero dentro de lo mucho que te aprecio, es así. Acaba de tirar un tiro a medio gancho, que ha sido totalmente obstaculizado por Johnson. Muy bien. Pues Open acaba de servir a su compañero americano. Bien. Y Samu Ortiz ahora mismo acaba de cortar. Una jugada de lujo. Bueno, Samu, lo uno por lo otro, hijo. Tú sabes que a los boriches yo los aprecio mucho. Bien. Mueve el balón el número dos. No te metas en ese bosque, que te pasa eso. Que te han puesto un tapón a triple entre los dos americanos y Raúl García. Lógicamente estamos hablando de que todos son jugadores de dos metros y tuvo duras penas. ¿Quién en el 1.70? Muy bien. Ahora mismo el 49 acaba de ser muy inteligente. Ha metido una carga lo suficiente para que lo dejen libre y poder meter una persona muy cómoda sin desgaste alguno. Bien. Acaba de meter Raúl García un rebote bastante interesante. Porque él está ahí a eso ahí abajo. Muy bien por parte de Raúl, que es un jugador muy joven, pero es bueno que se confíe que él puede hacerlo. Muy bien. Johnson. Ha pitado... ...pasos por parte de nuestro americano Pro. Pero bueno, el valor lo pone a juego el equipo de Marto. El número 13, que se lo pasa a Subartes Estu García. Estu García. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Ha protegido muy bien el balón. Y ha hecho muy bien el linense de no incurrir en la persona. Sube el balón. Proper. Proper sube el balón. Se lo pasa... ...a Samu. Samu. ¡Bien! Acaba de meter un 2 más 1 Johnson, pero le han dado dos tiros libres y no le ha valido la personal. Bueno, pues... ...a ver qué piensan. Anda y encima, estando en posición de tiro, pita saque de fondo. Muy bien. Personal por parte del 33 de Martos hacia Johnson, que me parece que le tocará ahora lanzar estos dos tiros. Vamos, si no pita esto, hijo, ya para aquí, vámonos. Ahora mismo va el marcador, un tanteo de 49-35, favorable al equipo de la línea. Personal nuevamente de Alberto Molina. Alberto Lievana. Pienso que es muy importante esta personal, porque está cargando al jugador más determinante del equipo de Martos. La tercera personal de este jugador. Lógicamente va a tener que meter un cambio, que queda mucho partido, y este jugador no puede cometer la cuarta. Me imagino que ya este jugador no saldrá más. Aunque estamos en... Bueno, no, ya estamos en el... Aunque todavía quedan siete minutos, pero no puede permitirse el lujo de que cometa la cuarta personal. Lo reservará bastante para el último cuarto. Ay, acaba de salir del balón a Propel, pero bueno. La verdad que cuando el jugador 49 de Martos se asienta, el juego interior de Martos baja bastante, bastante, bastante. Bueno, el 13 coge el balón. Muy bien, mucha presión por parte de Propel. Muy bien, muy bien pasa Propel. Es que claro, cuando se meten los bajitos ahí parece que hace de noche, como ahora mismo. Ay. Vaya, Raúl, estás equivocado en el pase, pero bueno, no pasa nada. Tenemos jugadores, y se ha hecho un buen balance defensivo. Bien, bien. Hostia, Samu. El gorro que has puesto, hijo. Bien. Esto es favorable a la línea. Esa es una manera de luchar. Samu. Astilo, astilo a los boriches. Que nunca hay un balón por perdido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El balón lo va a poner juego Samu. Samu, vamos a ver. Sienta Raúl García y saca en su lugar a Andella. Sienta Raúl García y saca en su lugar a Andella. Muy bien, cambio. Bien, vuelve a salir el once, el once de Martos, que es Pepe Cuesta. Vamos a ver. Martos tiene dos jugadores que se ven que han sido determinantes. Samu Moriche acaba de robar un balón y ha metido otra ganasta más. En este momento van 52-35. 17 arriba la línea. Pepe Cuesta y Liebana son dos jugadores muy determinantes. Lo que pasa es que estos jugadores, para verlo, con unos añitos menos. Muy bien, ganasta de Johnson nuevamente. Balón robado nuevamente por Samu Ortiz, que se lo ha puesto en bandeja a Johnson. Nuevamente tenemos un balance de 19 puntos arriba para el equipo de la línea. La Academia Kuala Dancing vuelve a hacer su espectáculo de animación, cosa que le agradecemos. Porque en la línea de manera muy seria y muy austera, pero tenemos de todo. De todo y muy bueno, y lo estamos viendo con el espectáculo. O este mismo club, con sus 24 equipos en competición. Vemos que también le ha salido la competencia al grupo de la Academia Dancing por parte de las infantiles del equipo de la línea. Es gracioso este espectáculo. Se lo están pasando los enanos de lujo. Bueno, vuelve a salir del equipo de UBDA. El linense ahora mismo tiene a los dos americanos, Slavit, Samu Ortiz y... ¿Cuándo es? Bueno, mientras que se saca de banda recordaré que el restaurante de la Marina ha concedido una cena para dos personas. En el concurso de triples los espectáculos de animación propios de este club. O sea que si alguien tiene la ocasión de llevarse, ya sabéis que una cena en estos tiempos en la Marina es algo interesante. Y lo que sí es cierto es que esto demuestra cómo se está trabajando en este club a todos los niveles. Y la participación y lo que le ofrece al pueblo. Ahora mismo está nuestro MOPA particular Jesús, que es multifunción, es protección civil, es músico y aquí es MOPA en el club. Bueno, van a sacar de banda ya el equipo linense a cargo de Samu Ortiz. El balón se lo pasa a Proper, Proper vuelve a... Aquí, bien, muy bien. No haya. Samu Ortiz acaba de tirar, nos ha fallado y se cabrea consigo mismo. Pero Samu ya hace mucho tiempo que no fallo porque es que no estoy jugando. Tiene que ser tú el que está en el campo el que puede fallar, hijo. Vuelve a ser una persona de Samu Ortiz, que en este caso era innecesaria. Bueno, está moviéndolo muy bien en zona, pero lógicamente... Muy bien, el balón lo coge en rebote, se lo pasa a la cosa. Ortiz a Proper, Proper sigue lógicamente. La velocidad que le imprime Proper, el once de este equipo, no puede acompañarlo en nada. Porque lógicamente, con todo mi respeto a este jugador que ha sido muy buen jugador, pero ya sus años, los años son a los que no perdonan nunca y menos en el baloncesto. Y para el jugador, su envergadura, Pepe Cuesta. Saga de fondo Pepe Cuesta. Sube el balón Pepe Cuesta nuevamente. Al quince de ellos, que es Sergio Melero, Sergio Melero, vuelve a tener el balón. El rebote lo coge magistralmente Tonso, lo sube Proper. Proper, Proper. Ahora mismo Samu Ortiz. Samu Ortiz. La cosa. Muy bien. Slavia acaba de meter un balón que ha luchado como un tigre para que no se pierda el norteamericano Tonso. La verdad es que sí, que los americanos están en la filosofía de esta categoría. Le hay que sudar mucho a veces para conseguir algo. Pero muy bien, se le hace de noche a este jugador, porque estaba allí Tonso, que no lo dejaba ni Veraro. Muy bien, rebote a Laxia, a Tonso, lo sube Proper. El balón cómodamente, lo que yo me temía, da la impresión del equipo de Úbeda, está un poquito desfondado. Samu Ortiz lanza el balón, pero lo intenta hacer contraataque, pero... Samu Ortiz ha pedido cambio, parece que se ha podido lesionar. Se produce un cambio de Samu Ortiz por Marius. Pero vamos, lo que vuelvo a repetir es que sigue el concurso de triple que organiza Unión Linense de Baloncesto con una cena para dos personas en la Marina. Y esto hay que aprovecharse, porque en estos tiempos el que le toque ha resuelto esto, incluso, si lo gana un chaval joven, pues puede invitar a su padre. Ya tiene cubierto su regalo de rey, o sea que esto hay que animarse como sea. Miguel Ortega va a sacar de fondo, pero prácticamente el equipo de Martos vuelve a dárselo a Pepe Cuesta. Pepe Cuesta ya está jugando, no puede entrar dentro. La cosa presiona nuevamente al base de ellos. Lanza Pepe Cuesta. Señores, es magistral. Acaba de coger Thompson un balón. Yo diría casi 20 centímetros por encima del aro. Nuevamente valor en nuestro poder. Lo tiene en su dominio proper. Me comentan que acaba de finalizar el partido ULB, Zona de la Bahía, en el campo de Zona de la Bahía, donde ha vencido el equipo linense por 52, 10 puntos. O sea que este es el segundo equipo de aquí, la ha ganado Zona de la Bahía por 10 puntos. Cosa que nos congratulamos dentro de los muchos éxitos que está teniendo el baloncés tolinense. Vuelve a salir Acos la cosa. Y se sienta en tu lugar, André Yer. Muy bien. Magistral, Johnson, Magistral. ¿Cómo ha metido esa canasta? Sí, señor. Ha recibido vuelto de espalda y ha pegado un mini gancho, o medio gancho podríamos decir. Y sin ninguna posición, cubriéndose con su propio cuerpo ha metido una buena canasta el americano. Bien, en este caso, la cosa ha cogido, el balón sigue en poder del equipo de Úbeda, que va a intentar lanzar desde fuera, porque desde dentro tiene muy poco que hacer. El balón va a estar en poder del equipo linense. Personal, nombre, a cargo de Slavis. Se sienta Frank Cortés y vuelve a salir el 49, que es el balón más determinante del equipo de Martos. Muy bien. Dos más uno. Sube el balón proper con un tanteo de 60-38. 22 puntos arriba del equipo linense. Vaya ha fallado Johnson y acaba de hacer personal acos, que no había más remedio que hacerla. Bueno, va a lanzar ahora los tiros libres por parte de... No, saque de banda por parte de Miguel Ortega. Vuelve a moverlo del 13, que es Sergio Melero. Sigue el 9 Miguel Ortega, Sergio Melero. Proper le presiona, proper le presiona. Seguimos, 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 seguimos. Bien, bien. Pepe Cuesta sigue Liébana el pivo de Martos. Bueno. La verdad, no hace falta hacer eso, eh. Liébana, no hace falta hacer eso. Yo puedo... Pero de verdad, una cosa, es un accidente un poquito... Y no vale irritarse porque aquí no hay nada que hacer. Muy bien, muy bien, Thompson. Muy bien, dos puntos más para Johnson. Muy bien, ha puesto increíble. Esto es increíble. Y que algo le haya quitado a un jugador que le saca, bueno, algo puede tener unos 70 y algo. Y este hombre está por encima, sobre dos metros, tres, dos metros, cinco. Y que le haya quitado un rebote. Pero no, se la ha quitado porque le ha ganado muy bien la posición defensiva. Nuevamente Pepe Cuesta. Pepe Cuesta, ahora mismo está los dos pesos pesados de este equipo. Ya mandó el balón directamente fuera. Julio Barranco. Bien. Acos sobre proper, sacamos de línea de fondo. El balón lo estamos subiendo ahora mismo. Ahora mismo estamos intentando cargar un poco el juego sobre el ala pivo. Sobre el ala pivo húngaro. Vuelve Lituano a pasar el balón a proper, proper a la cosa. Vaya, Acos como lucha por los balones, Dios mío. Qué maravilla este jugador para la altura que tiene. Y no da un balón por perdido. Quizás sea esa la constancia que yo siempre he mirado en cualquier tipo de deporte. Y especialmente en el baloncesto. Muy bien, sube el balón. Sube el balón Jesús García, Jesús García. Esto es precipitarse del partido, no es normal. No es normal. Bueno, volvemos a repetir que UL Belinense Provincial acaba de ganar en San Roque el partido a la bahía por 10 puntos de diferencia. El 72-38 finaliza el tercer 4, 24 puntos de arriba para el equipo de la línea. El 5 del linense Provincial, Acos, Ponson, Javi García. Y la verdad que con muy buen criterio el técnico linense está empezando a hacer rotaciones. Cosa que le beneficia bastante a la línea porque todos los jugadores tienen que jugar su tiempo correspondiente. Bien. Acaba de mandar un balón bestial pero lógicamente le va a costar trabajo. Muy bien, los dos americanos están ahora mismo defendiendo como Tigres. Muy bien. Muy bien. Johnson le pasa a Proper un balón. Se ve claramente que quieren amarrar, que no valen el sentimiento. Acaban de... Yo para mí no he arrasado el tapón, más bien diría otra cosa. Pero bueno, el balón está en posesión del equipo linense. Vuelve el balón a Proper. Proper... ¡Bien! Johnson está haciendo un buen partido y están dándole quizás vuelve... Acos, 2 más 1. 2 más 1 a cargo con personal de... Muy bien, por parte de Acos. Muy bien. Un punto más para el equipo linense que estamos en 67-38. A 29 puntos estamos ya. Y las rotaciones hasta ahora están bien. 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 Muy bien, Javi Pérez. Muy bien. Muy bien. Canasta ahora mismo del 49 del equipo de Martos. El balón está en poder de Carlos Pérez. Carlos Pérez en este momento acaba de basársela a Proper. Proper haciendo un perfecto control. Se la pasa nuevamente a Carlos Pérez. Y Carlos Pérez mete dos puntitos más para la línea. Bien. Ahora mismo el equipo está jugando con mucha cabeza. Cosa que me encanta saber. Muy bien. Thompson se la vuelve a mandar a Proper. Proper en estos momentos se la pasa a Acos. Personal del base de Martos. Vamos a ver. A la altura del partido creo que es personal de tiro. Sí. Se vuelve a aceptar el 49. Ya me lo temí. Yo este jugador es muy importante, pero físicamente los años no perdonan. Bien. La verdad este jugador va a haberlo visto hace nada más que 6-8 años. Que tenía que ser una verdadera joya. Saga de la línea de fondo Carlos Pérez. Proper ha estado muy bien marca, pero aún así se ha ido. Yo francamente, ese jugador es imposible que cogiera el 32 del equipo de Martos. Pero, lógicamente, es que en estos momentos del partido no hay que sentirse humillar cuando se juega baloncesto. Y hay que hacer un poquito frío, porque si tú intentas coger en la entrada ese balón, nuevamente, Acos lanza el balón. Muy bien, muy bien. Acaba de entrar el 32, una canasta perfectamente. Esta jugada ha sido del libro por parte del equipo de Martos. Acos está moviendo el balón. Se la pasa a Proper. Proper. Bueno. Balón favorito el arlinense. Vuelve a salir otra vez. Iván Torres. El baloncesto Iván Torres vuelve a salir. Se sientan los dos americanos y está derrotando el equipo perfectamente. A esta distancia que estamos ya, es lógico que se vayan viendo estos jóvenes, porque no conduce a nada el intentar apurar un resultado. Lógicamente, pese a que van perdiendo, cuando un entrenador tiene la cortesía de empezar a los jugadores más descentrales, el otro tiene la obligación moral de hacer lo mismo. Porque aquí no se va a perder nada. Lo único que pueden llevarse los chavales es que después de un montón de horas de viaje tengan la ilusión de haber jugado unos segundos. personal favorable al equipo olinense. La va a lanzar el base húngaro Acos. En estos momentos no tenemos un equipo muy alto en el campo. Muy bien, dos más de Acos. Muy bien, muy bien. En estos momentos, dos tiros libres por parte del jugador nuestro, Oscar Gómez, porque la verdad, entiendo de que ha sido personal como una casa, pero sin mala intención. El jueves al IPP Castaño y se sienta el número dos, el base. O sea, pero lógicamente aquí hay jugadores que todavía no han jugado ni un segundo y pienso que en este partido, porque ahora mismo ya estamos 31 puntos arriba. Yo pienso que es el momento de hacer rotaciones, porque el linense ya ha dado por concluido el partido y estamos aquí sin querer hacer más sangre. Y es el momento que pueden jugar los equipos contrarios, los más novelos del equipo contrario. Ha metido la segunda canasta el jugador Sergio Montero y la sube David García. David García en estos momentos a Acos, a Pérez. Ha pintado personal del 12 de equipo de Marto y lo va a lanzar el once nuestro. En estos momentos se prepara a lanzar. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. La verdad que no ha tocado Aro, pero no pasa nada, no pasa nada, hombre. El partido está muy cómodo ahora mismo, de 30 puntos arriba el equipo linense. No, en este caso 28. Y lo sube Pepe Castaño. Pepe Castaño sabe claramente que va a ser ahora director de orquesta, apurando algunos recursos. La verdad, Pepe Castaño. Personal de Acos. Saca de banda el 13, Carlos Pérez. Carlos Pérez. Bueno, este va a intentar enchufarse un triple, que no le va a valer de nada. Me parece que acaban de hacerle una personal del IberoCasic. Creo que el equipo de Martos tiene que tranquilizarse un poquito, porque ahora mismo con esta actitud no consigue nada. Nada más que a Acos le acaban de hacer un triple como una casa. Porque ya saben que como entren en zona, a mi criterio, no hace falta llegar a esa presión que roza nuestro Deportivo. Bien, acaba de meter un 2 más 1 Martos sobre el número 13, pero lógicamente simplemente se le ha obstaculizado. No se ha ido a pegar un cerretazo, que es la diferencia. La cuarta personal. Sí, Carlos Pérez acaba de hacer su cuarta personal del equipo linense y lo va a lanzar el 11. Bien. Personal sobre Acos del 31. Es un jugador, el 32 que diga es un jugador muy veterano, de poca condición física y lógicamente hay que ser un poquito más benévolo la quinta personal del 32. El técnico de Martos no está muy de acuerdo con la quinta personal de este jugador. La verdad es que tenían que haberle avisado nada más que por cortesía, ¿no? También es cierto que su delegado tiene que llevar una planilla a anotar todo. Si no lleváis planilla a duras penas podéis tener... Una planilla, señores, es una especie de gráfico donde se van anotando todas las incidencias, personal, tiempo, personal, tiempo, canasta, en fin. Y en ese momento se puede debatir con la mesa en tal minuto, pero que lo está llevando el equipo linense perfectamente, pero el equipo de Martos no. Entonces estos dos lugares, que en estos momentos no hay derecho ni al pataleo por esta situación. Muy bien, Carlos Pérez. Dos más uno por parte de Carlos Pérez, que le ha hecho la personal. El número cinco, que es L.L. Torres. Pero vamos, es que no puede... Este jugador tiene que saber que con la altura que tiene, que estuvo a grabar en la posición, él intenta obstaculizar. La manera que él ha hecho es regalarle un punto al linense. Bueno, sube el equipo, el balón, el equipo de Martos. Pepe Castaño está moviendo como jugador muy veterano. Está intentando por todos los medios amortiguar. Personal del once de Pepe Castaño. Se ve que es un gran jugador, pero ya me lo temía yo, que en esta última fase del partido la condición física va a ser un factor muy determinante. Acaba de pitar nuevamente personal sobre Acos, que la vuelve a hacer Pepe Castaño. Es que prácticamente el linense tiene sentado ahora mismo todos los jugadores altos, a excepción de Slash y que es un alero. Bien. Acos va a lanzar su segundo tiro de personal. Personal del 13, pero vamos a ver. Alguien tiene que decirle que este tipo de personal carece totalmente de sentido. Carece totalmente de sentido. Antonio Solía está moviendo a todos los jugadores del equipo, cosa que me parece muy bien. En estos momentos sale Raúl García, sale Samu Ortiz y Carlos Pérez. Bien. El primer tiro lo lanza Acos, que lo aclapa perfectamente. Y vamos a ver con el segundo bien. Bueno. Pide tiempo y vuelve a salir Alex Propel y se sienta Acos. Bueno, no hay que olvidar que en el concurso de triple, el restaurante La Marina ha tenido la cortesía de ceder dos cenas para el que lo gane por parte del equipo linense. Y lógicamente es muy importante porque si él tiene a su novio, vea cómo queda el jugador. Y si es jovencito, pues todavía queda mejor porque es un regalo del rey para sus padres. Perfectamente, como se está moviendo el balón. Y el triple de Samu Ortiz. Bueno. El canasta favor del equipo de Úbeda. De Martos, perdón. Yo he dicho alguna bebuda, me perdonan. Y para mí es que esta zona de Jaén. Porque también ha habido muchos equipos de Úbeda en esta categoría. Bien. Personal de Acacia. Nuevamente saquera de la línea de fondo. Quedan cuatro minutos para finalizar el partido. Muy bien, Carlos Pérez ha robado a la personal. Y acaba de cometer a otra personal más el 8 de Martos. No, 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 perdona. Le tengo un respeto a los técnicos en esta categoría porque estoy convencido que todos son amateur y los que tienen un gran amor al baloncesto. Pero la apreciación no la comparto con él en el sentido de que no teníamos que... Para a mi modesto entender, si le han hecho una persona a Carlos Pérez que acaba de meter su primer tiro libre. Muy bien. En estos momentos se prepara para salir el jugador Thompson. Y se sienta el Axis. Está manteniendo un poquito ahora la altura a finalizar el partido. Y esto va... Lievana ahora mismo está interviendo con el juego. El base, Lievana del 41 criterio, el mejor jugador por parte de Martos. Muy bien, muy bien. Vaya. A esta altura del partido ya es lógico que se tengan estos fallos de recepción como acaba de tener Martos. Muy bien. Carlos Pérez. Nuevamente a Proper. Proper se lo pasa a Samu Ortiz. Y el balón pues una vez más sale, tiene un mal rebote y sale por encima del tablero hacia la línea de fondo. La conclusión que yo saco de este partido es que hay mucha diferencia entre los equipos en esta categoría. Pero claro, encima hay que estar muy agradecidos que se atrevan a participar porque el baloncesto, como todo, atraviesa un mal momento. Y es muy importante. Vaya. Acaba de pitarle persona a la Proper, que sí ha sido, lo siento, Proper. Bien. Saca en su lugar. Saca de fondo Lele Torres. Lele Torres sigue moviendo el balón. Nuevamente le han pintado pasos a Lele Torres. El balón lo va a sacar Samu Ortiz. Samu Ortiz sobre Proper. Proper va a jugar con Carlos Pérez. Proper, Samu Ortiz. Samu Ortiz. Está rotando, moviendo muy bien el balón el Linense. Muy bien, a Johnson. Samu Ortiz. Muy bien moviéndose el balón. Así se juega, señores. Esto sí es un espectáculo, por el amor de Dios. El que no venga a ver este partido es que no le gusta el baloncesto. Venga, hombre. Que hacía tiempo que no veíamos la línea de baloncesto. Este es un buen balón robado por parte de... Muy bien, muy bien. Acaba de servirle un balón Johnson a su compatriota Proper. Y ha tenido la corte de simple. Este hace una bandeja cuando podía haber hecho un machaque espectacular. Sigue jugando el equipo de Marto. Sigue jugando el equipo de Marto. Muy bien. Muy bien. Lo pasa al 8. Al 8 se lo devuelve a entregar. Al 14 de Marto, al 13, lanza un tiro. Y... Vaya. Cambio. Sale en el Linense. Y... Vale, no le pregunte. Yo me entero después. Pero lo que queda... Muy bien, Robert. Muy bien, Robert. Personal de Samu Ortiz. Sí, Samu. Pero vamos, es cierto de que... ...le has hecho para que no suba el marcador. Ven. Cosas del baloncesto. Yo personalmente no lo hubiera hecho hasta la altura del partido. Y con el marcador que tenemos. Es que cuando llegue un momento uno por encima de jugadores, educador deportivo. Y yo entiendo, yo entiendo de que... Cuando un partido está resuelto y ganado no hay que hacer mucha sangre. ¿Qué es lo que está haciendo el técnico linense Antonio Solís? Bien. Lanza la primera personal. El equipo de Marto va a lanzar la segunda. Bien. Ha metido... ...la segunda personal, Frank Cortés. Proper. Proper nuevamente. Doble por parte de Frank Cortés. Bien, 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 bien. Vuelve a sacar de la línea Samu Ortiz. Samu Ortiz sobre Proper. Proper sigue subiendo el balón. El balón lo sube Proper. A cargo de... Se lo pasa a Johnson. Johnson vuelve a Samu Ortiz. Está muy bien moviendo el balón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Samu. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Canasta a cargo del equipo de Martos por parte de... de L.L. Torres. Bien. El balón lo vuelve a subir Proper. Quedan exactamente 59 segundos de partido. Acaba de perder el balón Ralu García del Linense. Muy bien. Muy bien. Proper intentando, como decimos, enfriar un poquito el partido. Y que si hay prisa que sean ellos, el balón lo recibe Johnson. Muy bien. Muy bien. Quedan 10 segundos. Muy bien. Quedan 10 segundos y vamos a ver. Bueno, aquí está todo ya dicho. 30 puntos arriba del equipo linense. Raúl García coge el rebote. Termina el partido en el que ha sido justo vencedor el equipo linense por 30 puntos de diferencia. Bueno, únicamente digo que ha sido una alegría ver el triunfo del equipo linense y que el baloncesto siga creciendo en nuestro pueblo y que se ve la verdadera imagen de lo que es la línea.